A ver, eeeh... Yo este pelo no lo voy a aguantar Yo este pelo no lo voy a aguantar Porque puedo aguantar un poco, pero no tanto, tío No tanto, no Un segundito, ¿vale, chavales? Un segundito, a ver... Ok, 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 ahora sí que sí Estoy ready para grabarme el videito Resulta, chicos, que bueno Yo como cualquier persona de este planeta Tengo Instagram, aquí lo estáis viendo Ahora mismo en una pantallita, no sé dónde Estoy mareado Y bueno, resulta que el día de hoy He puesto esta historia que estáis viendo por aquí Y gente, lo más importante Hoy voy a grabar alrededor de 4 o 5 vídeos, o sea que Bueno, si tenéis alguna idea de algo Que queráis que os suba, pues ponérmelo aquí O sea, respondedme a la historia y yo estaré leyendo A ver si me dais alguna idea de centilla pa' canal, hombre Y le resulta que este Ha sido uno de los comentarios que me han Me han flipado, ¿vale? Dice Diego, para Baja Boca 12 Deja las pajas, Agus Es coño, obviamente, chicos El mensaje del challenge Que vamos a hacer el día de hoy Me lo ha puesto Armando Para Baja 2003 Me pone Ahora que haces fresquito Intenta ganar una partida Pero cada kill Te pones una camiseta más Claro que he dicho Vaya mierda de idea Luego he pensado Tío, en mi habitación Hace mucho calor Puede ser un challenge Que fuera de broma Puede quedar muy divertido Oye, una cosilla El hombre este es rarete, ¿verdad? Lo veo un poco rarete, rarete ¿Qué cojones? Vale, no sé comparecer a vosotros la idea Yo sé que ahora mismo de primera Puedes decir ¿Qué cojones? Pero hacedme caso Que va a ser un challenge complicado Porque me voy a sudar muchísimo Pero muchísimo Ok, lo primero que tenemos que hacer Es pillar un montón de camisetas Porque no sé cuántas que me haré Yo supongo que 8 o 9 Por ahí 6 Y por último, chavales 7 Trae 7 camisetas A ver, dudo que necesite más Pero cosillas monjas Tengo cosillas ahí atrás Para improvisar Tipos sudaderas O cosillas así No dudo que pueda hacerme más kill Pero yo tampoco voy a ir a arrasar Con la humanidad Así que chicos Se le voy a dar a listo Pero antes de darle Vamos a mirar la tienda de Fortnite Que bueno Estoy grabando los vídeos en un mismo día Porque me voy de vacaciones Así que seguramente Veáis todo el rato la misma tienda Pero cualquiera que sea la tienda Como si hay un no mete ahí Utilizad mi código XAUSTITICO1111 Para llenar Mi cartera Así que chicos Ahora sí que sí Le damos al triángulo Buscamos partidas Y señores y señoras Se viene un challenge Que sinceramente parece una tontería Pero a mi opinión Va a estar muy complicado Ok señores y señoras Bienvenidos a Bueno El videito del día de hoy ¿Qué hacemos? ¿Qué p***as hacemos? Gente O sea No quiero caer en un sitio Donde vaya a haber mucha gente Porque tengo al fin y al cabo 6 o 7 camisetas O 5 Yo lo que sé cuándo tengo No puedo ponerme un millón Así que voy a decidir Tiroir, Tiroir Porque eres un oasis En oasis es un lugar Donde puede caer gente Pero no creo que tampoco Demasiado Vamos, espero No creo que mate yo a todo el mundo Este tío lleva con la skin de Noob Pero con el paraguas De haber ganado una partida En esta temporada Que no gana nadie Que no sea bueno Así que Ok, ok Primera kill Tengo que ponerme Tengo que ponerme ya Tengo que ponerme la primera camiseta Es verdad Eh, bueno Empieza el show de Fernanfloo ¿Cuál camiseta vamos a poner? Pues la primera que tenga aquí Ya llevaré dos Esto va a ser rarete, rarete Eh, que yo tenga que ponerme Una camiseta cada vez que va Y yo el pelo El pelo va a ser la locura Tío El pelo sí que va a ser la locura Vale, segunda camiseta No se nota mucho esto Bueno, a ver Me noto un poquito cargado Pero no se nota mucho el calor Ni muchísimo menos Obviamente Algunos centímetros más tarde Vale Eh, os acordáis Cuando he dicho que no se nota mucho Yo ya personalmente Lo estoy notando Noto como un Respecto de De su dorcillo Lo que viene siendo ser En la parte inferior De los cojones Muy rarillo, rarillo Lo que estamos viendo por aquí Eh, chavales Rarillo, rarillo Lo que estamos viendo Pues en esta zona Jaja ¿Cómo? Eh, rarete, rarete El temario, eh Te explico rápidamente Temita, bro ¿Por qué tienes 200 de vida, tío? Otra camiseta Otra camiseta me tengo que poner Voy a mirar un poquito A ver que no haya nadie Por favor, cubrirme aquí Y a por otra camiseta, chicos Una y otra Recargalo todo Tercera camiseta Rarilla, rarilla Fuera coña Ya sí que estoy notando Un poco lo que es El calorcete Digamos, ¿no? Chavalongos O sea, hace una calor Hace una p*** calor En mi habitación Que es que yo siempre Me quejo de la calor Que hace en mi habitación Pero si ya le añadimos A que digo Bueno, voy a hacer un challenge Que me ha dicho un compañero Y el challenge es Que lo pase mal Perfecto, perfecto, perfecto Voy a vomitar A ver, por ejemplo A este enemigo ¿Por qué no voy a ir a poner? Realmente una tercera camiseta No me va a diferenciar en nada Ok, ok Ya se están cerrando Es de típica Madre mía la que le he dado 9 de mi escudo he llevado 9 Yo he llevado 3 camisetas Primer intento, chavales No ha estado mal Ahora volvemos atrás En el tiempo Tenemos que quitarle las camisetas A ver como me siento Wow O sea Bien te creo, tío O sea, no sé si se nota Pero estoy sudando O sea, estoy p*** sudando Mirad Mirad los Ok, segundo intento Y creo que voy a ir al bloque De Oki Que es como una especie de Yo que sé que p*** Pero bueno, no va a la realidad Ah, vale Que ya hay un chaval cayendo también al bloque Chicos, ya sabéis Este chaval está asegurando la partida Para subirla a su canal Ey, tío ¿Cómo se llama tu canal? No tengo canal Solo quiero jugarte el vídeo X Ok, ok Ah, vale Ni un arma Ok, ok Oh Ni un arma por ahora Oh Ni un arma Ni un arma Un Vale, un cofre Dame algo decente Dame algo decente, por favor Que tenemos que ganar esta partida Amando la partida O se ha caído Algo ha pasado Me ha clavado el aterrizaje Creo que se ha caído el chaval, eh Creo que se ha caído Al lado un parraque, tío En el tobillo Te estaba dejando ya Aunque yo Uy, eso Eso no es un personaje, ¿no? Vale, vale Es que a veces Hacen la tontería esta De vacilarte Y ponerse aquí Y hacer el tonto Y luego es una persona de verdad Vale, chavales Llevo literalmente Una kill Y todavía No sé si voy a ganar esta partida o no Lo que sí sé Es que se me acaba de olvidar Que tengo que ponerme Una camisota Vale, fuera coña Necesitaría Oh, esto aquí Me encanta Necesitaría encontrar Donde está el cofre legendario Porque el cofre legendario Es algo que me puede venir Fresco fresquete La verdad Por ahora Oh, que está aquí Que está aquí, chavales Que cojones Segurito que lo pille Por ahora A ver Que me da Oh, no Holy shit Oh, my motherfucking shit De verdad Me ha tenido que dar esta mierda, tío O sea, mira que hay cosas Yo una escala legendaria Yo que sé Una escopeta legendaria Que hubiese sido tope No, no, no Me tiene ¿Alguien está viendo Lo que tengo arriba de la derecha? Bueno, ok Eh, yo creo que soy La única persona Que buguea Fortnite hasta este punto Te lo prometo En plan, no puede haber Otra persona más top que yo Sé que parece surrealista Pero, chicos Hemos caído aquí Ha caído un robot al lado Ha caído gente Pero ninguno ha ido por el robot Por ahora no veo a nadie O sea, yo sé que alguien más Ha caído Ha tenido que caer En chiringuitos chatarra O algo así Bueno, mira Sinceramente Yo voy a coger el robot Y me la voy a pirar Si no te importa Me la voy a pirar Y no me vas a ver la cara En tu vida Ok, chavales Bienvenidos al salto Longitud de salto Aquí en los juegos Probolísticos Vamos a ver Cuanto es capaz De saltar el primer integrante 3, 2, 1 ¡Aaah! ¡Bum! Soy gilipollas, la verdad Pero me tenéis que querer Así como soy, chicos No hay otro Ojo, ojo, ojo Ojo, señores y señoras Ok, 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 ok Aquí la segunda camiseta La tenemos ya ¡Aquí, de aquí! Me la tengo que poner Sé que me tengo que poner La siguiente camiseta Un segundito que lo lute Segundito dejadme lutear, eh Que soy un chaval Que necesita un poco de tiempo Así voy a ir, chicos Así voy a ir Así voy a ir Segunda camiseta, chicos Ya estoy sudando otra vez Como antes, tío Ok, 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 ok Bro, no entiendo que intentabas O sea Como si no supieses De qué va el tema De los robots, tío Esto es lo que toca Tú coges Si intentas venir a por mí Yo te explodo De tres balas, tío O sea, no hay más Una camiseta más No me puedo ni mover Noto como mi circulación Se corta Otro por aquí Ok, ok, ok We have a enemy there And she will Oh my god Ok Ok, ok Ahora qué hacemos, chicos Ahora qué hacemos Me cago en todo lo cagable, tío Vale, tengo que ponerlo Ahora sí Ahora sí que me siento Una mierda Nos bajamos No le da ni una No le da ni una Yo no quiero robar Dios Hombre Hombre, ya veis tú Madre mía El nombre de este papo Era de una persona No muy mala Vale, este chaval No tenía nada de cura Chicos Me ha jodido bastante Lo hemos matado Y creo que no me he puesto La camiseta aún, ¿verdad? Lo quiero Lo prometo Me siento como súper Fuera de juego, tío Agüita, agüita ya No sé cómo explicar Mi sentimiento Me duele la cabeza O sea, me duele mucho la cabeza Para que no veas ni idea, ¿vale? No me lo creo Es que ni buscar En una partida así Me sale tan bien Tío, o sea ¿Qué queréis que os diga? Ni buscándola Solo quiero que acabe esto ya Solo quiero que acabe No me puedo ni mover Muérete 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 Vamos Me encuentro mal, tío Me encuentro mal What the fuck Espérate, espérate La última, va Vale, chavales No os quiero matar más Os aseguro que si sigo matando Y haciendo mi... Tío, me va a dar algo Lo digo ya No me lo creo, tío ¿Qué hago? Rápido No, no No estoy bien No estoy bien Te lo prometo Esto no es saludable 150 más de vida Te acabo de quitar Los violos están por aquí Se han muerto por la tormenta Me pongo ahora lo que queráis Pero dejadme acabar Dejadme acabar Dos más Dos más me voy a poner Para acabar el vídeo Dos putos más Semana larga Diez kills Estoy buscándolo Me hago tanta No tiene ni piel ni cabeza Falta otra Me pongo esta gorra y esta Y ya está Hasta aquí se... El vídeo Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Diez kills He grabado todo bien, dime que sí Diez kills Porque me he quitado ahora mismo Ya la camisa de manga larga Y todo esto Vamos a ver cuánta Mucha bonita Y se acabó Y se acabó ¡Wow!